Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta las jugadas top de este partido. Arbitraje de Héctor Jona, aquí en el Monumental. Con un primer tiempo muy discreto, ya le dijimos, había muy poco que rescatar ahí. Y lo que se puede rescatar son un par de aproximaciones. Más bien, esta de Colo-Colo, que parecía muy buena, con Costa armando otra vez la jugada. Con Joan Cruz preparando, buscando el perfil y finalmente rematando de derecha para el lucimiento del portero antofagastino en lo más destacado del cuadro albo en la primera fracción. Una de Costa que no pudo rematar bien a Pórtico, pero lo de Cruz fue, sin duda, lo mejor del primer periodo para los albos. Imágenes ya de la segunda etapa, Aldo. Claro, y Colo-Colo va a resolver temprano. Recordemos que se produjeron dos cambios, que entró Gil. Y Cruz, que pudo haber resuelto en esta jugada, tenía compañeros bien ubicados. Prefiere despachar ese toque de zurda, que definitivamente no logra dar con el Pórtico. Tenía muy poco ángulo. Jara ingresaba por el sector central. Jara es uno de los que ingresó. Jara y Gil son los que ingresan en el segundo periodo para darle más contundencia a los albos. Y atención con esta acción. Minuto 62 de partido. Quiere salir Antofagasta desde el fondo y ocurre esto. Bueno, claro, ya lo dijimos, con un Antofagasta semi-entregado. Gabriel Costa no tiene inconvenientes en robar, virlar, quedarse con esa pelota por el sector derecho que pretendía enebrar el cuadro antofagastino. Aprovechar su inmensa velocidad y definitivamente marcar la diferencia. Allí es donde presiona Costa, allí es donde gana la pelota, allí es donde le queda todo el territorio por delante y allí es donde ve a Morales y le da un pase, no mete un centro, le da un pase a Iván Morales para que esté definitivamente en la boca del arco con zurda, a no de la cifra que abre la cuenta acá en el Estadio Monumental. Y que le va a clarificar todo el partido al conjunto de Colo Coro. De allí es más, todo se le hace más fácil a los albos. Gran mérito, sin duda, no solo del goleador, sino de Gabriel Costa en la gestación, porque él roba y da el pase. Minuto 75. Con antofagastas más jugado en materia ofensiva, Colo Coro sigue estableciendo esa presión alta que ha caracterizado este año 2021 para Quinteros. Ahí está el robo, ahí está Gil clarificando la acción, ahí está Villanueva. O paso y Costa por el otro sector para definitivamente marcar el 2 a 0. Había quedado pasado Morales, pero es todo el tramado, todo el armado que hace el conjunto Colo Colino para llegar al gol. Así como aprovecha los espacios, también cuando toca, también cuando enhebra, también cuando va urdiendo, tramando, el conjunto Colo Colino es temible. El centro de Jara y la aparición por el otro sector de Costa para una jugada que termina definiendo el partido. Vielo de Villanueva abriendo la acción. Linda imagen, detrás del arco del Nacho González, la llegada del jugador experto vice de Gabriel Costa para establecer el 2 a 0, que ya parecía sentencia definitiva a la postre. Lo fue sin duda en ese instante del partido. Hay poco más, Antofagasta se animó muy, muy poquito, pese a que pretendió adelantar las líneas, no tuvo gran llegada y Colo Colo puede entonces saborear un momento muy, muy dulce, un momento muy grato, con la esperanza de terminar esta primera rueda al tope de la tabla de posiciones. Top, siéntate cómodo, siéntate, Tom nos presentó las jugadas top del partido. Vemos los números a continuación. Presentación de Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora, Donaldo. La diferencia hoy día fue total y también se ratifica, se grafican los números, 11 tiros totales de Colo Colo contra 3 de Antofagasta, 6 al arco, 5 tiros de esquina para el cuadro de Quinteros, 1 apenas para el visitante. Hay más pases para Colo Colo, hay más efectividad en los pases, hay más recuperaciones, en las faltas están muy parejas y hubo 4 tarjetas amarillas para el conjunto de Antofagasta. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora, nos presentó las estadísticas del encuentro. No falta solo la posesión de pelota, que también es favorable al cuadro albo, 61 contra 39 a lo largo del partido, lo que se va a traducir en tiempo efectivo de juego de 28 minutos para los locales, para Colo Colo, 18 para Antofagasta. Nos vamos al corte, nos vamos a la pausa. Ha ganado Colo Colo, queda como líder momentáneo, 33 puntos para el cacique, 31 para Unión La Calera. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos.